Estamos aquí en los 15 años de Fernando festejándolos. A ver, ¿usted qué le desea? ¡Habla! Pues mire, le quiero decir a lo mejor. Es mi amigo y espero que le vaya bien en la vida. ¡Mamá, estoy en la tele! ¡Mírame! ¡Mamá! 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 Soy una zorra. ¿Y tú con tus bienes? ¡Mamá! 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 Todavía no eres una zorra. ¿Y usted qué le deseas? Nada. ¡Mamá! 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 No me deseas nada! ¡Mamá! ¡Mamá! Anoche me decía Bayonne. ¡Mamá! 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 Eso es de ya. No, porque ya estás viejo. ¡Mamá! 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 ¿Y usted qué saca? ¿Es invitado? No, yo venía de pasada. ¡Mamá! Quería mis tortillas, pero vi aquí en la camarita y dije que podía salir en la tele. ¿Es Televisión Chichimeca? ¡Mamá! 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 Bueno, acá están los... ¡Mamá! 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 Gracias.